Es importante ubicar las mejores fuentes para realizar investigación e incluso cualquier trabajo académico, ya que las ideas no surgen del vacío y no es válido decir que escribí lo que escribí por inspiración divina. En este tutorial te doy algunos consejos para realizar búsquedas en sistemas digitales de información. Puede ser que a mí se me ocurra una idea de investigación que considere novedosa, pero resulta que, si hubiera buscado antes, hubiese sabido que era una idea muy estudiada. Fascinating. Pero, si me informo bien sobre el tema y los estudios similares al que quiero hacer, podré proponer un enfoque más novedoso al respecto. No subestimes la búsqueda y uso de buenas fuentes, ya que estas son la base de las nuevas investigaciones, porque todo estudio nuevo se construye sobre lo que ya fue publicado. Cuando voy a realizar una búsqueda de información, debo pensar en las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y cómo busco? Todas estas preguntas están relacionadas. El qué y para qué busco información tiene que ver con mi tema de investigación y con el tipo de trabajo que voy a hacer. Responder estas dos preguntas determinará dónde voy a buscar información, en qué lugar específico, usualmente un sistema digital de información. El cómo busco dependerá del sistema que haya elegido. Si quieres examinar las dinámicas de publicación de una disciplina o tema, debes usar los índices de citación, que incluyen las publicaciones científicas más citadas. Los índices nos presentan únicamente la información referencial de cada documento, es decir, no podrás descargar los textos completos, solo visualizar los datos descriptivos de las publicaciones y las tendencias resultantes de estas características. ¿Cuáles son estos índices? Del lado comercial están los de Web of Science y Scopus, pero si no tienes suscripción a ellos, puedes emplear las versiones gratuitas de Dimensions o Wisdom. En los índices puedo ver tendencias de publicación, como el número de documentos publicados en el tiempo, los autores e instituciones que más publican y las revistas más importantes. Esto me permite saber qué tan amplia y dinámica es el área que busqué en los índices y cuáles son los expertos, dónde trabajan, dónde se publica la investigación de esta área. Los índices facilitan estos datos, tanto para un área general del conocimiento como sobre un tema muy específico, dependiendo de la búsqueda que yo haga. Para conseguir textos completos, es decir, artículos, capítulos, libros e incluso tesis, puedes utilizar los portales de agregadores como EBSCO y ProQuest, si tu institución cuenta con suscripciones de acceso. También están las bases de datos de las editoriales comerciales, como Science Direct del Sevier, el portal de SpringerLink de Springer, el de Wiley, el de Sage, el Emerald Insight de Emerald, el portal de IEEE, aparte de las bases de datos de otras editoriales más pequeñas. Si no cuentas con acceso a estos recursos, puedes usar repositorios institucionales, nacionales o aquellos de mayor alcance, como Cenodo, la Red de Investigación en Ciencias Sociales, SSRN, conectando repositorios o CORE, ARKIV, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, DOAJ, el portal regional de repositorios La Referencia, la Biblioteca Científica Electrónica en Línea, Cielo, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, o también Dialnet. En la descripción de este video encontrarás todos los enlaces a estos recursos. Un recurso muy útil también que puedes usar es Google Académico, ya que éste reúne bajo un mismo buscador prácticamente todos los documentos académicos y científicos, sin importar si pertenecen a bases de datos comerciales o son de acceso abierto, que son los que se pueden descargar sin costo. Repito, Google Académico incorpora los registros y ubicaciones web de prácticamente todos los documentos contenidos en todos los recursos, sean comerciales o abiertos. ¡Pssst! ¿Qué? Además, Google Académico te dice si hay una copia gratuita de un documento de paga. ¡Ah, sí! Si acaso encuentras en los resultados un documento que fue publicado en una revista comercial, Google Académico detectará si hay un enlace alternativo a una versión gratuita, y si lo hay, te lo muestran. Pero, ¿qué tal si quieres obtener fuentes complementarias, como noticias, estadísticas, políticas públicas e informes de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales? Para eso te recomiendo usar el Google Normal y Silvestre. Eso sí, recuerda, no llenar un trabajo académico de noticias o de estos documentos complementarios. La mayor parte de tu bibliografía debe incluir artículos científicos, porque es allí donde se publica la investigación más novedosa. Procura también que la mayoría de tus fuentes sean recientes, por ejemplo, de los últimos cinco años. Cuando busques, seguramente aparecerán miles o cientos de miles de resultados, por lo cual es importante enfocar o delimitar el tema de alguna manera, sea por características geográficas, temporales, por el nivel de actualidad, por la disciplina, subdisciplina o agregando más palabras a tu búsqueda. Además, todo buen sistema de información te dará opciones para filtrar y delimitar tus resultados. Te será útil averiguar cuáles son los términos técnicos más aceptados en el campo de investigación en el que estás incursionando e incorporarlos a tu búsqueda. Supongamos que encontraste un solo documento que tiene que ver con tu tema. Puedes hacer dos cosas. Primero, revisa las palabras técnicas de su título, resumen y palabras clave. Usa estos términos para mejorar tu búsqueda y recuperar documentos más parecidos al que tienes. Además, el documento que ya tienes seguramente incluye una sección de referencias. Revísalas. Busca los documentos que te llamen más la atención. Posiblemente algunos de ellos te sean útiles. Evalúa las fuentes que encuentres. Entre los criterios de evaluación más importantes está la autoría. Es decir, que puedas identificar claramente quién es el autor del documento. ¿Quién se hace responsable por la información? ¿Tiene credenciales académicas? ¿Está afiliado a una institución seria? Luego tenemos la actualidad. Si bien depende de la disciplina, es bueno que la mayoría de las fuentes que uses sea de los últimos cinco años. Este margen se acorta si estamos hablando de tecnología, medicina y ciencias naturales. El criterio de confiabilidad tiene que ver con la autoría y dónde está publicada la información que estás usando. Aquí no vale usar el rincón del vago o buenas tareas. ¡No! ¡No! Y el uso de Wikipedia deberías limitarlo para hacerte una idea general de los temas. ¡Traviesos! El nivel de profundidad y especialización que necesitas de tus fuentes dependerá del tipo de trabajo que deseas hacer y de tu propio nivel académico. No es lo mismo un trabajo para primaria, para secundaria, que una tesis de doctorado. Asegúrate que tus fuentes se ajusten a tu nivel y al de tu trabajo. Puedes evaluar positivamente la objetividad, balance y veracidad si el documento que estás viendo cita otras fuentes, si su lenguaje no es tendencioso y si presenta diversas perspectivas. Mis sensores indican lo contrario. Cuando usas páginas web, ten más cuidado que en los portales que te recomendé. Usa los criterios que te mencioné para evaluar fuentes y presta atención a su estilo en diseño y redacción. Revisa también la actividad social de la página. Son los comentarios favorables, son críticos, presentan argumentos que hacen dudar de los contenidos. ¡Peligro! ¡Peligro! Revisa si tienen una página acerca de, para saber más sobre sus responsables. Hablemos de algo central para la búsqueda de información en sistemas digitales. El uso de la lógica booleana para construir estrategias de búsqueda. Esto es, decidir cuáles palabras usar para buscar y definir las relaciones que deben tener estas palabras en los documentos que necesito. Esto determinará los resultados que obtendremos. La lógica booleana es entonces la piedra angular de la búsqueda de información. Te voy a enseñar tres operadores y dos estrategias para mejorar tus resultados de búsqueda. Vamos primero con las estrategias. Primero, cuando busques un concepto o expresión integrado por dos palabras o más, debes poner todas las palabras entre comillas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué a ti se te ocurrió? ¡Chito! Supongamos que ponemos en un buscador las palabras estrategias educativas. Si no las ponemos entre comillas, lo que va a hacer el sistema de información será buscar tres cosas. Documentos con la palabra estrategias, documentos con la palabra educativas y documentos con las dos palabras al mismo tiempo. Si te interesan los resultados donde aparezca el concepto estrategias educativas en ese estricto orden de palabras, debes usar las comillas. Esto dirá el sistema que necesitas. Esa combinación precisa de estas palabras. La otra estrategia es la truncación, expresada usualmente con un asterisco al final de la palabra. Esta sirve para recuperar al mismo tiempo todas las palabras que tengan en común la misma raíz. Es decir, palabras que empiecen igual. Por ejemplo, si buscamos educa asterisco, el sistema traerá como resultados los documentos que tengan las palabras educación, educacional, educativo, educativa, educanda, educando. Sin necesidad de escribir todos estos términos en la caja de búsqueda. Ahora te presento los tres operadores booleanos que en la mayoría de los sistemas encontrarás expresados en inglés. Supongamos que quieres buscar dos términos y ambos deben aparecer en los resultados. Para eso usamos el operador y. Así le decimos al sistema que busque varios términos y que todos estos deben aparecer en los resultados. Mira el diagrama de Bain. Cada círculo representa un término de búsqueda. Y si buscamos aprendizaje y estrategias didácticas, el sistema traerá los resultados contenidos en la intersección entre los círculos. Es decir, los documentos que solo contengan ambos términos. Aprendizaje y estrategias didácticas. Si usamos el operador O, obtendremos muchos más resultados. Porque le estamos diciendo al sistema que nos interesan varios términos, pero no necesariamente deben estar todos ellos en los resultados. En el diagrama, los resultados están representados por las áreas de todos los círculos que tenga. Es decir, si buscamos aprendizaje o estrategias didácticas, el sistema nos traerá los resultados donde aparezca el primer término por separado, el segundo término por separado, y también los resultados que tengan los dos términos juntos. Al hacer búsquedas, puede que tengas claridad sobre lo que te interesa, pero también sobre lo que no te interesa. El operador NO permite excluir los resultados que tengan palabras que no me interesan. Si examinas los resultados de tu búsqueda y ves documentos que no te son útiles, debes identificar las palabras claves únicas de estos resultados y escribirlas en tu búsqueda con el operador NO antes de cada término. En este caso, si estamos buscando aprendizaje no estrategias didácticas, el sistema va a excluir los resultados que tengan el segundo concepto. Casi todo sistema de información permite construir búsquedas usando estos operadores booleanos, e incluso Google, aunque los expresa de una manera diferente. También te invito a ver mi video sobre cómo buscar en Google Académico. Ya con estos cinco trucos, la truncación, las comillas y los operadores booleanos Y, O y NO, te podrás defender muy bien en los sistemas digitales de información. Recuerda, la búsqueda de información tiene un poco de ensayo y error. Prueba varias veces hasta que des con una buena combinación de palabras que te traiga los resultados más útiles para ti. No te conformes con ver únicamente la primera página de resultados de tu búsqueda. Podrías llevarte una grata sorpresa sin dagas más allá. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!